Fotos de último minuto. Las fotos descubiertas de 2009 revelan un depósito ilegal de cocaína dentro del aeropuerto del Dorado en Bogotá, Colombia, donde mi informante afirma que el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez usaba para enviar 10 toneladas de cocaína al Chapo Guzmán en México. Así que comencemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video fue el inicial donde estaba el testimonio del informante que nos contaba que Uribe trabaja para el cartel de Sinaloa. Más adelante subí el de español, la versión de español explicando todo el análisis criminal y luego en inglés también. Ahí están los videos. Entonces vayan a mi canal, suscríbanse y sigan dando likes porque el mundo debe conocer la realidad. Para entrar en materia antes de comenzar, quisiera aclarar algo y dar un contexto para las personas que se acaban de conectar y que no saben de qué estoy hablando. Entonces, para que Álvaro Uribe Vélez pudiera enviar grandes cantidades de cocaína al Chapo Guzmán, primero que todo se necesitaría una gran bodega cuarto frío dentro del aeropuerto del dorado. Eso por una parte. Segundo, era imposible construir, y repito de nuevo, era imposible construir una bodega cuarto frío dentro del aeropuerto simplemente porque no lo permitían las normas y no había espacio. porque si se construyera simplemente bloquearía el tráfico interno. Uribe y la Aerocivil en contra de todo la construyeron. Así es la corrupción en Colombia. Así de grande es. Mi informante se asombró como la Aerocivil y las autorizaciones de Álvaro Uribe Vélez movieron cielo y tierra para construir esa bodega cuarto frío sin importar cualquier norma. Así que aquí tenemos la evidencia clave que comprueba la existencia de esa bodega y de sus ilegalidades. De esta forma mi informante refuerza su propia credibilidad. Así que quiero que ustedes me sigan paso a paso para que ustedes también puedan encontrar esas fotos que encontré del 2009 en Google Maps. Entonces aquí les explico cómo las encontré. Es un proceso para que ustedes los hagan desde sus casas. Vayan a google.com slash earth slash versions. Cuando van ahí, aquí van a encontrar tres opciones. La que yo escogí fue Google Earth Pro and desktop para instalarlo en el computador. Corre más rápido. Entonces allí está. Entonces cuando instale esa inmediatamente me envió a Google Earth. Obviamente. Y aquí antes de comenzar a buscar en el menú de arriba. Aquí está en el menú de arriba dice File, Edit, View, Tools, Add, and Help. Entonces en el tercer punto que es View. Vayan a View y seleccionen esta opción de acá que dice Historical Imagery. Como digamos el historial de las imágenes. Perdón. Sí. Digamos así. O sea para que puedan ver todas las imágenes que ha podido captar Google en varios años. Entonces seleccionan ahí. Si no seleccionan esto no aparece. Seleccionando esto inmediatamente aparece acá este slider. Este. Esta barra de desplazamiento. Donde muestra. Aquí hay unos puntos. No sé si alcanzan a ver. Si notan unos puntos. Unas rayitas. A lo largo de esta barra. Entonces donde hay barritas es porque hay fotos. Entonces sí podrán encontrar ustedes fotos de lo que sea varias versiones de años pasados. Entonces vayan aquí a Search. A buscar. Y colocan Aeropuerto El Dorado. Aeropuerto El Dorado. Dice ahí aparece Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Dice entonces Search. Cuando ya lo busquen. Entonces ahí nos va a dar el resultado de búsqueda. Yo no tenía que se llamaba Aeropuerto El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento. No tenía ni idea que le habían cambiado el nombre. O que ese era realmente el nombre. Solo lo conocía como El Dorado. Creo que ese aeropuerto deberían llamarle Aeropuerto El Dorado Álvaro Uribe Vélez. Porque ese así fue como. Pues Álvaro Uribe Vélez. Digámoslo así. Lo usó para enver cocaína al Chapo Guzmán. Y nadie sabía. Hasta que este informante habló. Y nos contó la verdad. Entonces bueno. Aquí tenemos el aeropuerto. Está como rotado. Pero vamos a ver un poquito más de lejos. Ese es el aeropuerto del año 2020. O sea hoy. Así luce el aeropuerto hoy. Entonces ahora lo que voy a hacer es rotarlo un poco. Vamos acá arriba de la parte. A este ojo grande que está acá. Está control de desplazamiento. Vamos a darle a la izquierda para que lo rotee. Para que lo rote. Así que algo se está mareando ahí con este roto. Ok. Listo. Ahora entonces. A partir de ahí entonces vamos a buscar. Entonces aquí en la barra de desplazamiento. Vayan al año 2009. Entonces vamos al 2009. Y ahí está. Entonces ahí se estaba creando. Entonces aquí en este año 2009. Vamos a ampliar. Entonces si vemos acá el aeropuerto como era antes. Año 2009. Vamos a ubicarnos. Acá arriba. La parte de arriba queda Fontibón. Y acá abajo queda Engativá. Si ustedes se pueden ubicar. Norte, sur, oriente, occidente. El norte en este caso quedaría hacia este lado. Así como nos dice acá. Sería el norte. O sea el sur quedaría hacia allá. Fuería hacia Fontibón. Entonces ahí están ubicados. Entonces ahora vamos a buscar. Donde queda Air Cargolines. Que era la empresa. Que hizo el cuarto frío. Entonces vamos a hacer. Ampliación. Y acá. Entonces vamos a encontrar. Air Cargolines. Y con suerte. Obviamente encontramos también que dice Air Cargolines. Arriba del techo. Entonces estar muy de buenas. En serio. Yo creo que Uribe ha estado tan ocupado. De sus negocios de narcotráfico. De paramilitarismo. De corrupción política. Que se le ha olvidado borrar huellas. Pero bueno. Esta huella no la puedo borrar. Y ahí está. Entonces que encontramos acá. Air Cargolines. Aquí está. Este recuadro negro. Ese es el cuarto frío. Lo que nos preguntábamos. Anoche. Estuvimos hablando. Bastante tiempo con mi informante. Él me decía. Pero por qué. Será que le. Está. Este recuadro negro. Está. Está negro. O sea. El techo era blanco. Entonces de pronto. Pensamos que de pronto le colocaron un recubrimiento. Para impermeabilizar el techo. Entonces. Esa era la. Digamos. La observación. En otras fotos les voy a mostrar que aparece. Digamos. El techo blanco. Y aquí al borde. Ustedes ven que hay como un pedacito blanco. Aquí donde estoy colocando la mano. Entonces ahí se puede ver. El caso es que Air Cargolines. Digamos. Tenía esa sección. La que estoy mostrando aquí con la mano. Esta sección. Voy a ampliar un poquito más. Esta sección era de Air Cargolines. Aquí al lado. Este que estaba de color café. Eso perteneció a DHL. DHL. De nuevo. Estamos hablando del año 2009. DHL. Y la bodega que queda a la derecha. La siguiente. Inmediatamente siguiente. También corresponde a Air Cargolines. Al lado izquierdo del Cargolines. O sea. En esta parte. Queda una bodega. Otra también. De otra empresa. Y allí ocurrió que un avión se estrelló en Venezuela. O sea. En esta bodega. Eso pertenece a esa aerolínea. Bueno. Eso era lo que me contaba el informante. Entonces ahora. Digamos. La parte ilegal. O sea. ¿Por qué esta bodega. Se construyó de forma ilegal. En esta área. Que se supone que no debería construirse nada. Vamos al lado. Para mirar los vecinos. De esta sección. Aquí está Aero Sucre. En Aero Sucre. Ellos colocan los aviones allí. Y hay espacio. Pero como se pueden dar cuenta. Aquí. No. Hay permiso para construir nada. Esta sección está vacía. No hay nada. Aquí sí. Álvaro Uribe. Velez y el Aero Civil. Lograron construir esta bodega. Cuarto frío. Para almacenar la droga. Las 10 toneladas de cocaína. Entonces. Tenaz. Ahí ustedes. Si ven aquí arriba. Dice Air Cargolines. Voy a ampliarlo lo máximo posible. Ahí dice Air Cargolines. Arriba. Esto es lo máximo que amplía. Es increíble. Como Google Maps. Puede sacar esa resolución. Listo. Entonces. La parte de que se creó. Esa bodega. Que no estaba permitida. Esta área. Es para los aviones. Llegar y parquear ahí. O para cruzar. También. Así como acá. Porque por esta vía de acá del medio. Para la que estoy aquí notando. Por esta vía del medio. Pasan los vehículos. Que son los que ayudan a traer cosas. O el equipaje. Entonces. Por aquí van a estar. Esa vía que debe permanecer siempre libre. Y entonces. Resulta que. Ya dijimos que fue creada acá. Pero aquí. Como ya se pueden dar cuenta. Aquí no hay nada. O sea. Es decir. Es decir. Fue ilegal. Miremos el resto. Por ejemplo. Aquí estas dos son las que se atina. Aquí en esta área. Pues ya es. Es bastante reducida. Pero no hay una bodega como tal. Allí. Que ahí digamos. Una bodega que está ahí. Pero no. No está construida después de la línea. Hay almacenamiento de cosas. Entonces. Eso es lo que uno ve acá. Que en estas dos secciones. Aquí estuvo construida de aquí. Aquí está otra construcción. Que están haciendo ahí. Ahí como pueden. Se pueden dar cuenta. Ahora. La siguiente cosa. Cuando. Ah bueno. Antes de pasar a la siguiente. Esta. Esta empresa de acá. Se llama Aero Sucre. Aero Sucre. Estos aviones de acá. Son 727 Boeing. Boeing 727. Y este de acá. Es un Dash 50. O Dash 40. Este pequeñito de acá. Que está parqueado enfrente. Entonces me contaba el informante. Que cuando el avión de ellos. Que es más grande que este. Se parqueaba enfrente. No podía parquearse. Digamos. Con la punta. De la cabina de piloto. Mirando hacia arriba. Sino que tenía que mirar hacia la derecha. Porque es que era muy largo. Entonces lo que yo hice fue. Buscar el blueprint. Como los planos del avión. Del DC-8. Que era el que utilizaban ellos. Que es un avión solo para carga. No para pasajeros. Y ese era el que utilizaban acá. Para enviar la droga. Era un avión súper grande. Entonces lo que yo hice fue. Bajar ese avión. Y más o menos. Calcarlo allí. Colocarlo. Para que ustedes pudieran ver. Digamos. La relación que hay. Que existe. Entonces el avión está acá. Ya se los muestro. Aquí está el avión en rojo. Entonces eso es más o menos la relación. O sea. El avión en rojo acá. O sea. O sea. Traduce que era esta. Lo que vamos a seguir. Ahí está el avioncito. Entonces. Esos puntos amarillos son conos. Que deben colocarle cuando el avión está parqueado ahí. Para evitar. Digamos. Que otros carros. Pues se pasen por debajo. O sea. Está prohibido. Que cualquier vehículo pase por debajo del avión. Sobre todo vehículos que pasan por aquí. Por esa carretera. Entonces lo que me contaba el informante. Es que. Como ustedes se dan cuenta. Aquí. El avión está. O sea. Primero que todo. Pasándola al área verde. Si el avión se estaciona cerca de la parte verde. De la parte verde. Como está empezado. El avión se puede hundir. Se puede hundir. Entonces por eso. Digamos. Toca. Toca. Digamos. Parquearlo lo más posible. Lejos de la parte verde. Para que no se hunda. Entonces. Este parqueo. Ese parqueo fue ilegal. De todas maneras. Porque si. Si algún avión quisiera venir por este lado. Hacia el lado izquierdo. Pues no pudiera. Porque pues estaba obviamente bloqueada. Si miramos la otra foto. Acá para mirar. Digamos como son las vías de. Para mirar como está acá. O sea. Aquí está. Por estas vías. Transita los aviones. Por aquí se supondría que deberían venir un avión. Por acá. En esta parte. Venir otro. Moverse por acá. O sea. Estos son líneas de acceso de aviones. Las aviones van acá. Se parquean. Pasan por aquí cerquita. Sí. Y van. Y este es el flujo de los aviones. Pero no. Entonces como parquearon este grandote aquí. Que no deja pasar nadie. Entonces pues. Grave. Entonces ahí está parqueado. Pues por aquí no puede pasar todavía. Porque no. No se puede. Entonces los aviones que vienen acá. Quieren pasar. Tienen que dar la vuelta por otro lado. Porque no se puede pasar nada por ahí. Y en cuanto al bloqueo de tráfico. Cuando lo parquen así. Porque el ala. Alcanza a cubrir la vía. O sea. En ese caso. Los carros no pueden pasar por debajo. Porque es ilegal. Entonces lo que tienen que hacer los carros es. Y ese amarillo es el cono. El cono que le ponen a un metro. De distancia de la punta. Entonces los carros van acá. Y tienen que. Coger alrededor del cono. O sea. Salirse de la vía. Por culpa de Álvaro Uribe Vélez. Y de la Rocivil. Salirse de la vía. Y volver a entrar a la vía aquí. O sea. Hacer este movimiento. Que estoy haciendo aquí con el nuevo. Pues obviamente. Eso es ilegal. O sea. Desde cuando. Desde cuando acá. O sea. Uribe en ese momento fue presidente de la república. Y él puede hacer lo que se le dé la gana. Y pues ahí lo demostró. Entonces. Digamos cuando esto pasó. Pues es tenaz. Entonces dirán. Pero entonces. Hay más fotos sobre ese tema. Sí. Claro. Hay más fotos. Voy a mostrarles un caso. En donde ellos. Colocaron el avión. Más cerca a la parte verde. Y se alcanza a notar que está. Esta ala. Está casi cerquita. De esta vía. De esta vía. Y la parte verde se nota de cerca. Obviamente. Porque está más cerca al avión. Entonces. Ese vio lo colocaron como por acá. Como en esta parte. De tal manera que el avión no tocara el borde. En ese momento cuando lo parquearon. Entonces. Ya les muestro esa foto. Que es esta de acá. Bueno. Esa es la otra. Que es más ahorita. Aquí está. Aquí está la ruta del avión. Perdón. La ruta donde pasan los carritos esos. Y aquí está el ala. Entonces. El ala. Como pueden ver ahí. La sombra del sol. Pues está cerca a la vía. Ahí. Como les digo. Colocaron el avión muy cerca a la parte del pasto. Por eso el pasto se nota cerca. Ahí está. Y ese es el avión que ellos tenían para transportar la carga. Es un avión grandísimo. De cuatro turbinas. Y es solo para carga. Entonces ya se imaginarán como es. Pues ahí está. Digamos una demostración de la carga que traían. Y ahí están saliendo los pilotos. Entonces. Esa foto fue tomada en Bogotá. Y bueno. Esta es la foto real. Entonces ahí ustedes pueden ver. Se puede comprobar. Que realmente. Pues el avión lo parqueaban enfrente. Y estaba muy pegado hacia la parte del pasto. Y estaba pues obviamente muy cerca de la carretera. Y en algunos casos el ala pasa por encima de esa carretera. Y los aviones tienen que. Los automóviles tienen que. Digamos. Pasar afuera del cono. Eso es. La otra foto que les quería mostrar es esta. Esta foto fue tomada desde el avión. Lo importante de acá es. Que aquí se ve el Cargolines. Aquí en esta parte de arriba. Voy a así. A ampliar esta parte. En esta parte de arriba. Vamos a ver si está donde se puede. Esta parte de arriba donde está la turbina. Aquí ven digamos un techo blanco. Ese techo blanco es el techo. De la bodega del cuarto frío. Y aquí al lado. Como se pueden dar cuenta en la otra foto. Hay unos aviones parqueados. Hay tres en este caso. Estos aviones grandes. Entonces estos aviones grandes. Están acá. Estos de aquí. Corresponden obviamente. A la foto. De acá. O sea. Vamos a voltearla otra vez. Para que ustedes vean. Desde otro ángulo. A ver. Vamos a voltearla. Volviendo al otro lado. Disculpen. Me dice. Emborrachan. Pero bueno. Ahí vamos. Listo. Entonces vamos a voltearla así. Para mirar. Lo que uno ve. En la otra foto. Entonces. Primero que todo. Ahí están los aviones parqueados. Estos de acá. Que en este caso. Pues son los mismos que están. Que están aquí. Son los que están acá. Y acá. Para compararnos. A ver. Qué más se ve acá. Se ve está. Como rotunda. Está. Digamos. Calle circular. Se ve allí. Entonces miremos si está la calle circular también. Ahí está la calle circular. Si la ven acá. Ahí está. Se ve también. Digamos que se ven estos. Este edificio rojo. Que está acá. Un edificio rojo ahí. Entonces miremos si está el edificio rojito. Acá. Ahí está el edificio rojo. Si eso es acá. Y aquí hay más. Ahí está el edificio rojo. Entonces. La forma. Digamos. De las pistas. Esta es como una forma de A. Aquí. Entonces miremos si se ve. Alcanzo a ver acá en la foto. Esta parte de A. Aquí está. La forma de A. Sí. Entonces está la foto. Es original de esa época. Y ahí se demuestra que realmente está aquí. El cargo lines. Aquí en la foto aparece de techo blanco. Pero en la foto de Google aparece de techo negro. Que está acá. Más adelante pues esto lo cambia. Entonces. Esta es la. Espero ver qué más fotos habían aquí para mostrarles. Esta fue ya la que les mostré. Donde se ve digamos. Bien cerca de la pista. Y aquí está. Como les digo de nuevo. El techo. Entonces aquí está digamos. Lo ilegal. Entonces está ilegal. Obviamente. Que el avión esté allí. En esa posición. No debería estar en esta posición. Parqueado allí primero que todo. Y pues no había espacio. Entonces. Si lo parqueamos aquí enfrente. A la bodega. Que queda acá. O sea. Está. O sea. Como tienen alas. Pues. No alcanzaría a pasar. ¿Por qué? Porque ahí está la bodega. ¿Sí? Cosa que no. Que no pasa en absoluto. En el otro lado. O sea. Si vamos a otra vez acá. Como ya les digo. Aquí. Aquí está este coso negro acá de la bodega. Ahí está la bodega. Y pues si había un grandísimo pasar por acá. No se podría. Porque pues obviamente no cabe. No cabe. Entonces este es el problema. Por eso es que aquí no hay nada. Porque aquí si no dejaron construir eso. Otra bodega para esta gente de acá. O sea. Si ellos tienen derecho a construir esa bodegota para enviar cocaína. ¿Por qué ellos no tienen derecho a construir una bodega aquí enfrente? Entonces ahí está la pregunta. Entonces eso es. Sí. Entonces eso es lo que les quería demostrar sobre el aeropuerto. Entonces vamos a ver qué pasa pues con el tiempo cuando ya comienzan a. Ah bueno. Antes de pasar eso. Aquí hay unas propiedades que dice 3D Building. Si usted lee aquí en la parte izquierda. En el menú. 3D Building. Si ya clic acá. Allá aparece como está ahora. O sea. Toda esa parte la destruyeron. O sea. Todo esto acá lo destruyeron. Y ahora vamos a ver el antes y el después. Creo que aquí ya podemos ver digamos. O sea. La letra A que está acá arriba. El círculo que está acá abajo. Para más o menos. Tener una referencia de qué fue lo que se construyó. Entonces toda esta parte después la destruyeron. Y una empresa nueva se encargó de administrar todo el aeropuerto. Que se llama Odin o PIN. Algo así. Entonces ya les doy el dato. O se lo escribo ahí en la descripción del video. Si ustedes entran a la página del aeropuerto. Y va a Contactos. Allí lo van a encontrar. Así de fácil. Entonces. Si colocamos acá. Como está ahora. Entonces pasamos aquí al slider. Y lo mandamos todo para el 2018. Entonces ahí quedó pues parte de la rotonda. La letra A sigue allí. Y ahí está. Ahí está como fue reformado el aeropuerto. Que bueno. Fue más eficiente en todo caso. Porque pues. De todas maneras caben más aviones. Llegan directamente hasta los hangares. Y ahí se agrandó. Y ahí más construcción acá. Si así quedó. Entonces ahí está el antes y el before. Digo el antes y el después. Entonces ahí está. Este es el año número. El 2009. Entonces así era como. Desde el aeropuerto de Bogotá. Se enviaba cocaína. Al Chapo Guzmán. A través de estos aviones. El avión que como les he comentado ahorita. Pues es bien grande. Es más grande que este. Entonces por eso es que se los mostraba aquí. Este avión es bastante grande. Y pues. Así era que se enviaba la cocaína. O sea. No era cualquier cosa. Era realmente un avión bastante grande. Aquí está. Dice aeropostal. Entonces. Esas son las evidencias. Entonces la pregunta es. O sea. De todo esto nadie sabía. O sea. Construir digamos semejante. Warehouse acá. Tan grande. Y nadie se dio cuenta que estaban enviando droga por ahí. O sea. La Río Civil. Según el informante. Fue quien. Fue digamos. La responsable. Junto con Álvaro Río. Para que estos permisos se expedieran. Para poder construir. Esta. Warehouse. En un espacio que debe estar libre. Entonces. Allí está. Está la evidencia. Y pues si vemos. Digamos todas las conexiones. Que ustedes ya. Eso lo pueden bajar ustedes. En el video voy a dejarle. Digamos el acceso para eso. Ustedes lo pueden ver también. Pues obviamente en la página de internet. Que está allí. Aquí en este. El final de Uribe. Si ustedes saben allí. Ahí está. En la descripción. En la descripción aquí está. Los enlaces. Espera. Ahí está acá. Ahí está los dos. O sea. En este. Ah. El final de Uribe. Ah. Este fue. Está desde la red. Sí. Este es de la red. Entonces. En este caso. O sea. Estaría en otro lugar. Estaría en la versión de español. Colombia es oficialmente. Ahí está. Bueno. Ahí están archivos para. Pequeños para internet. Lo pueden bajar desde acá. O archivos grandes para imprimir. Estos son. Es bien grande. Si no abren. Pues obviamente. Solo llévenlo a. A un sitio donde quieran imprimir. Y lo imprimen grandísimo. Y ojalá lo puedan llevar como pancarta. Como pancarta. Cuando hagan una manifestación. Una protesta. Imprímenlo. Y llévenlo como pancarta. Para que vean que realmente. Pues es cierto. Todo lo que está pasando. O sea. Uribe realmente. Le está enviando. Droga. Cocaína. Al cartel de Sinaloa. Al Chapo Guzmán. Y esto no lo ha pasado por los noticieros. Ya varios noticieros internacionales. Y de México. Ya lo están comenzando a pasar. Ya están comenzando a hablar del tema. Entonces. Pues ahí les dejo. Ahí les dejo para que ustedes se distraigan. Miren. Digamos las opciones que hay. O sea. Aquí está el de 3D Building. Así como. Como se hizo en el pasado. Y como se va a hacer en el futuro. Parece una pistola. De esta forma. Estaban mirando desde lejos. Con el informante. Sí. Entonces ahí está la evidencia. O sea. Gracias a Dios. Se puede obtener. Digamos esas imágenes. Desde Google. Entonces ahí como les decía. Hay unas líneas verticales. Y ahí eso muestra que se puede. Que ahí digamos. Ahí está la parte de construcción en el 2012. Cuando se van construyendo todo. Si quitamos el 3D Building. Ahí está. Entonces ahí ya está. Ahí acabaron todo. Vamos a ver si están en el 3D 2011. Solo por curiosidad. Y ver con ustedes. Ahí está todavía. Aquí está la. ¿Sí? Yo creo que el avión parecido. Bueno. Este es diferente. Pero es como este. De este tamaño. Entonces tenían que parcarlo. Parquearlo en esta parte. ¿No? 2012. Vamos a ver si está por ahí algo. 2012. Ahí ya destruyeron todo. Siempre alcanzaron a destruir bastantes cosas. ¿No? No ha cambiado. En el aeropuerto. Ni idea. 2013. Ahí ya pues. Lo demolieron. Y pues ya. Cambiaron las cosas. No sé ahora cómo enviarán la droga. Imagino que la droga estará en otra. En otra sección. La moverían obviamente. Y son más efectivos. Porque pues. Con 200 toneladas. Digo con 200 mil hectáreas. De hoja de coca. Misas para producir cocaína. Pues es increíble que el aeropuerto. O sea que en el Dorado. No haya algo para enviar todo ese cargamento. O sea. Toda esa cantidad de droga ahí. Lista para enviar. Entonces ahí. En Google encontramos. En Google encontramos los secretos. Que Álvaro Uribe Vélez. Pues no puede borrar. Algo más que les quería mostrar aquí. Esta gráfica antes. Es que me olvide. Como estaba comentando. El informante. Esta es. Esta parte de acá. Que hay una especie como de cuadrito aquí. Esta es una balanza. Donde pesan a los aviones. Entonces ahí. Por ahí pasan los aviones. Pero es que les comento. Que esta parte. Tiene que estar libre. Para que cuando. Si este avión quiere parcar acá. Vaya acá. Y siga derecho. Como quiera. O por lo menos por acá. Que no le dé a este avión. Pero pues ahí no alcanza. A salir. Si el avión que parquean acá. Es más grande que este. El que se parquea aquí. Entonces ocupa tres parqueaderos. Y parquearlos hacia el otro lado. O sea. Primero que todo. Pues obviamente no. Es muy grande. Para que lo parquean ahí. Entonces. Deberían. Parquear ese. Se ve ese avión. De pronto. Como por acá. Pero es que esto es de otra empresa. Y la empresa de Cargolines. Pues ahí. Está ahí arrumada. Y aparte de eso. Digamos. Le colocan. Pues otra. Bodega. Es como. Cualquier puesto. De chapillero. De chapillero. Cuando hay. En negocios ambulantes. Es como lo mismo. O sea. La cultura permanece aquí. Entonces. Pues. Tenaz. Entonces. Ahí les dejo. Para que lo compartan. Sigan compartiendo estos videos. El video primero. Del video. Para que la gente. Pues. Digamos. Este pendiente. De lo que está pasando. Con esta investigación. Este. El de Colombia. Es un narcoestado. Y. Gracias a todos. De nuevo. De verdad. Por compartir esa información. Me parece que es importante. Para que todos sepan. Entonces. Pues. Ahí los dejo. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.